Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo Federal, aseguró que el Estado de Sinaloa está preparado y listo para el Tianguis Turístico 2018, previsto a realizarse del 16 al 19 de abril en el puerto de Mazatlán. Evento en el que participará el Estado de Guerrero y ahí se recibirá el cambio de estafeta para la realización del Tianguis Turístico en Acapulco para el año 2019. Durante su visita en el puerto de Acapulco para inaugurar la séptima reunión nacional de información sobre la cocina tradicional mexicana, Salvador Sánchez Estrada declaró que dicho destino de sol y playa, con su centro histórico, está siendo transformado. Es así como confió en que Mazatlán será una gran sede del Tianguis Turístico, el cual anticipó que va a permitir vender mucho más a Sinaloa y México. Bueno, el Tianguis Turístico va muy bien en el Estado de Sinaloa y en Mazatlán, van tiempo y forma todos los trabajos que se tienen implementados. Con relación a la industria turística en Acapulco, el funcionario del gobierno federal declaró que se ha incrementado de manera importante el arribo de visitantes al puerto. Dijo que el apoyo federal ha sido clave para el crecimiento del turismo en Guerrero que pese a enfrentar el grave problema de inseguridad, como en otros estados del país, se coordinan esfuerzos a través de diversos programas, incluyendo aquellos que tienen que ver con el financiamiento a hoteleros para mejorar la infraestructura. Bueno, yo creo que hemos estado trabajando los tres niveles de gobierno para hacer frente a esta contingencia y los resultados afortunadamente son satisfactorios actualmente con la llegada de turistas, porque han visto ustedes los hoteles y han visto ustedes que realmente se está mejorando la actividad turística y también los prestadores de servicios se encuentran satisfechos de estos logros que se han llevado a cabo. El puerto de Acapulco se ha consolidado como el destino favorito del turismo nacional y se tienen avances en la recuperación del internacional. La principal preocupación de la Secretaría de Turismo Federal proviene del hecho de que las estadísticas de crimen y violencia estén relacionadas con incidentes que afecten directamente a los visitantes, es por ello que Sánchez Estrada dijo que se mantiene una coordinación con los diferentes niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en Acapulco y en el estado de Guerrero. La excelente coordinación que existe con el gobierno del estado y el municipio con el objeto de fortalecer la seguridad en el destino turístico, ¿no? Y ustedes han visto las reuniones que se han llevado a cabo con las diferentes autoridades del gobierno federal y del estado. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.